A cinco meses de la realización de la festividad Virgen de la Candelaria, diversas entidades referentes a dicha festividad presentaron al Estatuto del Comité de Salvaguarda, que norma y regulariza las bases para la realización del evento y salvaguardia en el ámbito cultural. Planifica actividades que aportan a la salvaguardia de la expresión, en este caso de la festividad Virgen de la Candelaria, el Ministerio de Cultura también a partir de esta declaratoria de la UNESCO ha hecho publicaciones de investigación en relación a la festividad, se sacan los afiches con presupuesto del Ministerio y también se hace otro tipo de actividades que complementan a este plan. Y justamente estamos también con la asistencia técnica de la Dirección de Patrimonio en Material elaborando el plan de salvaguardia y en este plan se van a mapear actividades justamente para la salvaguardia que van a tener que ser asumidas por las diferentes instituciones que forman parte de este comité. Eso para complementar. Por ello, Jenny Senaida Manrique Salas, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura, refirió que dicho estatuto plantea regular la organización a través del Comité de Salvaguardia, ya que, como se recuerda, tras la declaratoria como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se tiene que cumplir una serie de requisitos para poder salvaguardar dicha declaratoria. Estas actividades son exclusivamente de la federación. Bueno, lo que sé, tal vez desde el comité se van a hacer algunos alcances porque creo que hay muchos grupos de SICURIS también que han quedado tal vez no seleccionados, ¿no? Hemos recibido ese alcance y seguramente en la próxima reunión que vamos a tener, que es el 7 de septiembre, se va a poner a consideración para hacer una recomendación a la federación regional, ¿no? Justamente desde el comité no se puede exhortar a nada ni se puede, digamos, disponer algo para la misma festividad. Es un ente que recomiende, ¿no? Y justamente a razón de ello seguramente lo vamos a hacer también a las diferentes instituciones que organizen tanto al Obispado como a la federación que organiza la parte cultural. Como cada año el Ministerio de Cultura siempre apoya la festividad, ¿este año para el 2024 también va a haber el mismo apoyo? El apoyo del ministerio está en todo el proceso. Por ejemplo, para este comité de salvaguardia, las instituciones...